hola gente como andan en este vídeo les voy a mostrar la nueva actualización del Chromecast Google TV 4K el parche STTE 230319.008.h1 el cual pesa 59,61 megas comencemos estamos en el inicio vamos a ir a ajustes sistema información actualización del sistema y ahí vamos a encontrar el parche ponemos a descargar vamos a mostrar en tiempo real ya que no pesa tanto así que va a instalar rápido este parche trae mejoras de rendimiento no más no hay un cambio de interfaz lo que vamos a hacer es reiniciar el dispositivo ahí está instalando la actualización está reiniciando el dispositivo sin inconvenientes aparece la pantalla de Google TV ahí está instalado el parche vamos a ir a configuración sistema información y vemos que es el nivel de parche del 1º de abril de 2023 se mantuvo la fecha así que bueno gente quería mostrarles cómo instalar la nueva versión la nueva actualización del la actualización del chromecast google tv 4k los invito a suscribirse a mi canal dejar algún comentario o sugerencia y si les gusta el vídeo denle un like nos vemos el próximo vídeo chau chau